Hola, hola André, buen día. Hola Maca, qué alegría verte, qué alegría que me hayas convocado para tener esta charla en conexión. Gracias. La verdad que la alegría es mía, estoy feliz de que me estés acompañando en estas charlas breves en conexión con personas que inspiran con su ejemplo o profesión, y en este caso es ambas a otras a mejorar su calidad de vida. Gracias. La agradecida soy yo. André, te voy a presentar para quienes no te conocen. Dale. André es un ser de luz que además de ser facilitadora de biodanza, bueno después dirás vos todas las cosas que hacés, locutora y tantas otras cosas que prefiero que las menciones vos, sobre todo lo que me consta es que disfrutás de acompañar a las personas en su proceso de crecimiento crecimiento personal. Fue así que nos conocimos nosotras en el taller de crecimiento personal de Cabarrús que hice ya hace dos años ¿no? Sí. Pasa el tiempo rápido ¿no? Guau. Qué experiencia más transformadora, más única, más profunda. Fueron ocho días. Bueno, voy a dejar que lo cuentes todo vos. Sí. Yo meteré alguna cuchara por ahí porque fue de las cosas más transformadoras de mi vida. Realmente hubo un antes y un después. Y eso que fui, te diría que fui casi, casi de oyente. Nunca, sí, no pensé que tenía algo que descubrir o trabajar por más que trabajo todos los días. Claro. Pero guau, ahí descubrí lo que tenía tan bien escondido que es esa herida madre que condicionó mi vida y logré, fue duro ¿eh? Ese cuarto día cuando uno llega al fondo, fondo y mirá que yo creí que en la vida ya había llegado al fondo, fondo, pero no, todavía había un poquito más. Pero ese abrazo tuyo, esa compañía tuya que especialmente eras la líder de mi grupo de vida, que eran dentro del grupo grande, que éramos como 35 personas, se armaban grupos chicos donde hacíamos trabajos ¿no? En grupo. Sí, sí, claro. Me desvío un poquito, puedo tomar nota enseguida, puedo agarrarla y recordarme quién soy y el poder que tengo y cómo es que llegué hasta acá ¿no? Y no volver a caer en viejos patrones o cosas que... Así que, bueno, André, la verdad, feliz de que estés acá, de que estés acompañándome y sobre todo de que estés compartiendo tanta sabiduría, tantas herramientas, tantos tips para las personas, para que logren ellos también seguir en ese camino que todos, por supuesto, de una manera u otra estamos transitando, pero más acercados a su esencia y a su propósito de vida y que no lo haya encontrado todavía, paciencia, yo lo encontré hace 5 años, tengo 57, ya 6, así que nunca es tarde para encontrarlo y pegar una buena virada y subirse sobre la autopista. ¿André? Es caguar en día, ¿no? Es creado por un jesuita que se llama el padre Carlos Cabarrús, que es un hombre que aún vive, vive en Guatemala. Si bien ahora está un poco más retirado, porque es un hombre mayor, él fue el que generó este taller. Como vos decís, es un taller que se da en épocas habituales de no coronavirus. Es un taller presencial que el equipo de acá de Argentina lo damos dos veces al año, generalmente en abril y noviembre. Y es un taller que tiene la particularidad de trabajar con muchas herramientas. Carlos Cabarrús muy inteligentemente no se quedó trabajando de una sola manera, sino que fue bebiendo de distintas herramientas para conformar este taller. Que es un taller, como él le dice, taller psicoespiritual, porque se trabaja mucho la parte emocional de las personas, es la parte psicológica, si se quiere, pero con un trasfondo espiritual. Y sobre todo porque la espiritualidad somos todos seres espirituales, que vinimos a hacer una experiencia terrenal. Así lo dice Thierry de Chardin, que era también un jesuita. Dice, todos somos seres espirituales que vinimos a hacer una experiencia terrenal. Y me parece que algo de eso ha tomado también Cabarrús para poder generar este taller, que en principio lo pensó para hombres que estaban descubriendo su vocación por el sacerdocio, por los jesuitas, pero actualmente es un taller abierto a toda la comunidad y últimamente hay más laicos que personas consagradas. Y creo que como está dado en este momento, hasta cualquier persona prácticamente de cualquier religión, pero que tenga interés en su espiritualidad, lo puede hacer. Es un taller muy abierto. Eso quería decir, porque muchas personas me preguntan si es solo para católicos y realmente mi experiencia fue que no. Creo que es muy bueno que lo haga todo el mundo que siente el llamado a hacerlo. Y me gustaría, porque estás mencionando que utiliza muchas herramientas. Sería bueno que mencionaras algunas, porque si no, no se entiende demasiado. Sí, sí, cómo no. Mirá, es un taller que está pensado más o menos para 30, 40 personas. Entonces, durante el taller, que dura ocho días, que uno se queda dentro de la casa donde se da el taller, o sea, durante ocho días convivimos juntos todas las personas que lo están haciendo y el equipo. Y dentro del taller se van haciendo distintas propuestas para trabajar en forma individual. A veces se trabaja de a dos. Se trabaja también en grupos más pequeños, como vos mencionabas recién, grupos de vida, que generalmente son seis, siete personas, en las cuales siempre hay un acompañante. En el caso tuyo, Maca, yo fui la acompañante del grupo de vida en el que estabas vos. Y también en comunidad, que nosotros en el lenguaje del taller lo llamamos vivir o estar en caravana. Y ese es un momento de plenario en el cual se va poniendo en común todo el proceso. Las herramientas que utiliza el taller, yo diría que la principal herramienta es enseñar a conectar con el cuerpo físico. O sea, nuestro cuerpo nos habla. Y muchas veces vivimos totalmente desconectados de nuestro cuerpo. No sé, nos duele la cabeza, bueno, en lugar de enseguida tomar alguna pastilla para que ese dolor se pase. No digo que no hay que tomar medicamentos, pero hacer conciencia que nos está doliendo la cabeza, o que nos duele la panza, o que una situación nos da dolor de estómago, o se nos cierra la garganta porque algo nos produce angustia, o no podemos decir. Entonces, en el taller decimos que la sensación es la reina del taller. Ahora bien, ¿cómo llegamos en el taller a enseñar, aprender o conectarnos con nuestras emociones que se transmiten en el físico por distintas herramientas, como vos decís? Una puede ser la bioenergética, se trabaja con biodanza, yo ahí conozco la biodanza, que si querés después cuento un poquito más de qué se trata. Se trabaja con focusing, que el focusing es tratar de hacer un silencio, un silencio interior, para ver qué imágenes están apareciendo, o de qué manera nos está hablando nuestro cuerpo físico también. Otras herramientas que bien no tienen tanto que ver con lo corporal, pero sí ayudan a conocernos, es el eñagrama. Y bueno, dentro de esa gama, vamos transitando el taller. Hay algo de teoría, porque esto que vos mencionabas de poder conocer la herida, o poder conocer cuáles son esas quizás reacciones desproporcionadas, que son las que no nos llevan a actuar de manera más en contacto con nuestra esencia, con nuestro don, con nuestros dones, o con esas cualidades más profundas de uno. Como vos decís, te llevaste dos cualidades. Y sí, hay gente que a lo mejor no lo encuentran en detallera eso, pero después trabajando es como un despertar, ¿no? O como un profundizar, depende cómo uno llegue al taller también. Vos habías llegado probablemente con mucho recorrido, pero no todos tenemos o tienen la posibilidad en la vida de hacerse preguntas, ¿no? Entonces, para mí también, yo digo que para mí el taller de crecimiento personal fue un antes y un después. Si bien yo venía en un camino de autoconocimiento y de beber de distintas herramientas, o venía haciendo mucho taller o escuchando, pero ahí fue como un wow, un despertar, un compilado de verme, yo, ¿no? De muchas cosas que me iban hablando, de conectar también con mi herida, de conectar porque yo reaccionaba de alguna forma que a mí después no me dejaban feliz. Y ese fue como un gran despertar para mí del taller. ¿Vos sabés lo otro que yo me traje, además de la biodanza, que me encantó ir un par de veces a tu taller en Belgrano? Lo otro que me traje, que aprendí ahí, fue el Qigong, que todas las mañanas a las 7 empezábamos con Agustín Rivarola. Cierto, mirá. Eso lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Muchas veces sabés que salgo y incluso ahora, que ya se abrió un poquito las salidas, me encanta ir a la plaza, me descalzo y lo hago con los pies en la tierra. Sí. Claro. Y eso, claro. Sí, esto que... Sí, empezás diferente. Esto que decís, Maca, Qigong o Qigong, por ahí la gente lo conoce más como Qigong, es una propuesta... Mirá, me olvidaba, pero para mí también fue re importante. Empezamos el día haciendo Qigong en el TCP. Que alguien del equipo, Agustín, que es un sacerdote jesuita, es el que lo transmite. Y la verdad que es... Bueno, es un arte que viene de Oriente, que viene de los chinos, y es como un despertar del cuerpo todas las mañanas, y es un equilibrio, ¿no? Te lleva a equilibrarte. Yo tengo temporadas que también lo practico porque me quedó como incorporada una secuencia, y también trato de hacerlo descalza sobre el césped. ¿Puedo decir algo ahora que no tiene que ver con el taller, pero que me enteré el otro día, y me parece que está bueno para los que nos estén escuchando? Hay una... Pongamos una dinámica nueva, no sé cómo llamarlo, o una tendencia, o una acción que me enseñaron el otro día, que sirve mucho sobre todo para estos tiempos de... que estamos muy encerrados y que estamos mucho tiempo frente a computadoras o teléfonos, bueno, con mucho internet, con mucha tecnología, tomarse unos 15 o 20 minutos por día, en la medida de las posibilidades, y ir a un lugar con césped o tierra, descalzarse y quedarse ahí 10, 15, 20 minutos es lo ideal, porque esto creo que se llama reverding, y es como una descarga física de todos los guiones o todo nuestro cuerpo energético, que está muy en contacto con todo esto de la tecnología, y es como una descarga, ¿no? Una descarga para poder estar energéticamente más sanos, y yo creo que eso puede llegar para quedarse, porque aunque volvamos a la vida cotidiana, me parece que está bueno poder hacer contacto como... me parece que es realmente un cable a tierra, lo quería poner ahora porque... Me encanta. Vos sabés que... Me enteré... Vos sabés que yo sin saber de eso, a mí me voy normalmente a la plaza, ya te digo, a hacer mi sesión, y una de las cosas que hago casi religiosamente, es una ceremonia, me abrazo a algún árbol, que siempre veo cuál es el que me llama, siempre me llama a uno diferente. Claro. Vos sabés la energía que me sube de ese árbol, ¿y sabés lo otro que hago? Me voy caminando, a mí me gusta caminar rápido, no me gusta correr, me gusta caminar, y camino 8 o 10 kilómetros por día, no siempre, cuando puedo hacerlo, me gusta ir al Rosedal, de acá, de Capital, y una vez fui, y le pregunté al jefe, de los jardineros, cuál era, porque estaba oliendo todas, viste, y hay muchas que no tienen olor, son preciosas, pero no tienen. Claro. ¿Cuál es la rosa más aromática del Rosedal? Y entonces me la fue a mostrar, se llama Caprice de Meiland, así que tengo mi propia ceremonia, que lamentablemente, ahora no la puedo hacer, porque lo tienen, está cerrado, y voy, todas las semanas me juego a ver si por casualidad me lo abren, y voy especialmente a inspirar ese aroma, a traérmelo en la memoria, que no sabés lo que es, se los regalo a todos, vayan al Rosedal de Buenos Aires cuando puedan, pregúntenle al jardinero, ¿cuál es Caprice de Meiland? Es una rosa rosa, pero de color rosa, pero el aroma, es transportador, no salís más de ahí, maravilloso. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Cómo nos conectamos con los aromas, y a dónde nos transportan. Sí, y la naturaleza, eso hablábamos con Vero Amar, en la tercera charla, mi profesora de yoga, que además es especialista en educación física, en entornos de naturaleza, y hablábamos, y yo le contaba justo del TCP, ese abrazo, esa simbiosis, que yo particularmente, tuve con ese bosque, para mí fue muy importante ese bosque, en esos ocho días, realmente el universo me abrazó a mí, en esos momentos que fueron, fueron intensos. ¿Y sabes lo que me encantó de eso, de eso que también me traje? Me encantó ese primer día, creo que fue, que nos hicieron poner a todos un cartelito acá, soy una persona en construcción, sepan disculpar, disculpar las molestias, me pareció, disculpe las molestias, disculpe las molestias, persona en construcción, eso fue una idea que surgió ahí, pero está buenísimo, está buenísimo, porque es verdad, estamos todos construyéndonos todos los días, nos podemos construir mejor, podemos construir con cimientos más fuertes, o a veces podemos construir con palitos, pero bueno, darnos cuenta que ahí nos caemos, y podemos aprender a construirnos de una forma más fuerte, más potente. Yo a veces digo, ¿qué camino recorrí hasta acá? Porque en realidad soy una buscadora, yo la verdad que me considero una buscadora, tengo muchísimas cosas en la vida que a mí me gustan, entonces también tengo mucha curiosidad, y creo que tengo una capacidad de animarme, animarme a meterme, animarme a conocer, es cierto que eso me ha llevado a, a por momentos obviamente equivocarme, porque no hice todo bien, y equivocarme por ahí en las decisiones que fui tomando de elecciones, sobre todo, por ahí que tiene que ver con los estudios, por ahí me, como que tuve tiempos de mucha dispersión, que eso, bueno, también me lo miro y digo, bueno, en algún momento hay que empezar a focalizar, pero yo creo que así llegué también al TCP, porque venía buscando, y bueno, por medio de, en un viaje, que para mí fue un viaje, que también fue un antes y un después, que fue en el 2011, yo venía de una etapa que no la estaba pasando bien, realmente estaba en una crisis, como que todo, todo tenía olor a crisis, y tomando decisiones, bueno, tanto de mi, de mi vida cotidiana, cosas que sentía que no, que no iban, yo no me sentía, no estaba, no me sentía bien, y me surge prácticamente de un día para el otro, un viaje a Tierra Santa, a Jerusalén, con un grupo de gente, en el cual mi mamá, una tía y una prima, ya estaban inscritas en ese viaje, y yo, no sé, un día me levanté y dije, ¿por qué no? Pero claro, bueno, y todo el universo conspiró, porque yo dije, bueno, si consigo pasaje por millas, porque realmente fue así, puede ser que vaya, si hay lugar, puede ser que vaya, todo me iba diciendo que sí, y terminé yendo, y yo ni me lo creía yo que estaba ahí, bueno, ahí conozco una persona, un chico que actualmente somos muy amigos, y él me habla del TCP, era un sacerdote que nos acompañaba en el grupo, y bueno, entonces también esa posibilidad de animarme, de, yo creo que me escucho, que aprendí hace mucho ya a escucharme, y eso me parece que me despierta a una intuición, que digo, por acá puede ir, y eso lo voy tomando, yo en mis primeros talleres, o las primeras cosas que fui medio investigando, empezaron a aparecer en mi vida en el 2004, 2005, y a partir de ahí, sinceramente no he parado de buscar, aprendí focusing, aprendí niagrama, aprendí calendario maya, que es la espiritualidad de los mayas, que nos dejaron, ni que es una sabiduría, como si fuera la astrología de los mayas, pero es a nivel las energías que tenemos, cómo nacemos según el día que nacemos, qué energías tenemos, se puede creer, no creer, yo creo, y además tomo lo que, sí, y tomo lo que a mí me hace bien de eso, ¿no? enterarme de qué día nací, qué energía había, con qué energía vine, según esa cultura maya, bueno, y también la facilitación de biodanza, que conocí biodanza en el TCP, y dije, lo quiero estudiar, y al año siguiente empecé a estudiar, y bueno, y hoy, gran parte de mi vida, la dedico a ser profesora de biodanza, yo soy locutora, como dijiste, si bien no hay trabajo, trabajé un poco de locutora, pero no trabajé tanto de locutora, porque también tengo una faceta de mucha facilidad para organizar, entonces la locución se me transformó rápidamente en producción, producción de radio, televisión y de eventos, mucho tiempo hice eso, pero bueno, amo la radio, y ahora que empecé con estas dinámicas, que, bueno, creadas con Ceci Barrios, que es una colega, divina Ceci, sí, 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 con Ceci damos biodanza en tiempo de no coronavirus, damos biodanza en Buenos Aires, y yo personalmente también doy biodanza en San Pedro, acá en la provincia de Buenos Aires, y bueno, para no dejar en la estacada a toda esa gente, se nos ocurrió generar una dinámica, en la cual la grabamos, entonces también ahí es como que siento el gustito de, bueno, practicar la locución, grabando cosas que me dan mucho placer, y sí, me gusta, me gusta acompañar, y ahora también estoy estudiando, por eso digo que soy una buscadora y siempre estoy estudiando algo, el acompañamiento espiritual ignaciano, la diplomatura en acompañamiento espiritual ignaciano, que también está muy lindo dado, muy bueno, porque es mucho verse uno, y ver después cómo podés acompañar a otro. ¡Qué lindo! André, yo no puedo creer, ya pasaron casi 20 minutos desde que empezamos, es un horror. Sí, rapidísimo, rapidísimo. Es tremendo, pero me parece que la charla fue así como muy concentrada, es como que dijiste un montón de cosas, todas valiosísimas, de las cuales me gustaría así como sacar una síntesis, y me parece que dijiste cosas muy importantes como el animarse, que existen infinidad de caminos, el que para mí no existe el equivocarse, porque el equivocarse forma parte del aprendizaje, con lo cual, sí, tenés razón, yo en un momento dije equivocarme, pero a todo hoy atesorco eso. Claro, todo nos trae al hoy. Somos el producto. Exacto, así que la bienvenida sea, no hay que tenerle miedo, hay que tomarse la vida como un juego, como decía mi hijo en la charla anterior, pero también esta escucha, esta conexión con la intuición, y saber que existen infinidad de caminos, tantos millones de caminos, cuantos millones de habitantes existimos en el mundo, todos conducen al mismo lado, porque si hay algo que tenemos en común, todos los seres humanos, es que yo creo que todos a nuestra manera, lo que queremos es ser más felices. cada uno lo encuentra como puede, por buenos caminos, en la luz o en la sombra, también depende del observador como llame una u otra, pero en definitiva todos vamos a lo mismo, y bueno, todos los caminos son buenos, mientras te hagan bien, como vos dijiste, ahí está bueno buscar, animarse. Todos deseamos lo mismo, deseamos la felicidad, algunos los pueden llamar la paz, armonía, vivir mejor, creo que todos tenemos la posibilidad, si bien es cierto que por una situación de vida, puede ser muy difícil, y a lo mejor hay mucha gente que no tiene la posibilidad, de enterarse de que existen distintas disciplinas, o distintas maneras, y que todos estamos llamados a ser felices. Pero bueno, también los que podemos ver eso, me parece que tenemos la gran responsabilidad, de poder mirar a esas personas, de una manera especial, entendiéndolas, y como siempre digo, las actitudes de cada uno de nosotros, no sabemos hasta dónde llegan. Una palabra, no sé, no tenemos noción hasta dónde llega lo que estamos diciendo ahora, porque más ahora, literal, es eso, porque con las redes puede llegar todo rapidísimo a todo el mundo. Entonces, me gustaría también eso, bueno, los que tenemos la posibilidad, porque la vida nos regaló un pasar, o una intuición en el cual por este lado puede ir, bueno, aprovechémoslo, y tenemos muchísima más responsabilidad, que aquel que la vida no le pudo mostrar esto, o que la vida se le resulte el día a día más difícil, porque, bueno, porque sabemos la inmensidad de cosas que hay, difíciles para muchos, ¿no? Así que André, millones de gracias, antes de terminar, te traigo el regalito que nos está mandando Ramón Sanzal, divino, que es Samba para olvidar de Facundo Toro, y aprovecho, y tomo tu comentario el otro día, aprovecho de decirlo ahora, porque te mandé la charla por WhatsApp, y no viene la música, sucede que las redes, ni Instagram, ni Facebook, ni YouTube, nos dejan incorporar la canción adentro, por eso yo insisto en que las personas se suscriban al canal de YouTube, al mío, Maca Carby, para, por un lado, les llegan las nuevas charlas breves en conexión, y por el otro, cuando termina el video, está el link a la canción que regalamos, porque no tengo otra forma, porque si no, la censuran, la bloquean y no lo dejan subir, así que. Claro, para una cuestión de derechos, de autores, bueno, buenísimo, bueno, te agradezco, te agradezco la canción, entonces, después la voy a escuchar. Y qué regalito nos traes vos, para. Mirá, yo les voy a regalar para la próxima persona que esté. Mario Parquizano, te cuento, Mario Parquizano, que es, para mí, uno de los mejores músicos de la Argentina, así que, mirá quién está yendo tu canción, que está viviendo en Madrid, y nos vamos a reunir esta semana para hacer la próxima charla, así que, recibí tu canción, con mucho amor. Entonces, para él, bueno, para él, con mucho amor y para todos los que la puedan escuchar después, yo regalo la canción Brindis. ¿De Sole? Cantada, cantada por la Sole. Amo esa canción, la conocí, hará 15 años, y la amo, la amo, pude tener acercamiento a la Sole y decirle que amo y decirle que amo esa canción y en algunos momentos hasta me la ha dedicado, dejo para Andréa. ¡Ay, qué divina! Una divina. Sí, una divina. Sí, muy linda. Y la elijo porque la melodía me puede, la música me puede, pero la letra me parece sublime y adhiero cada palabra, cada frase, brindar por la vida, brindar por la intuición, brindar por seguir el corazón, seguir siguiendo el corazón como dice ella y conectar con la intuición, bueno, no sé, cada, escúchenla, disfrútenla y si pueden, busquen la letra o sigan la letra porque la verdad que es una joyita esa canción. Así que... André, gracias de corazón, un placer tenerte conmigo hoy, acá y siempre porque después de ese TCP te llevo conmigo, hemos compartido tantos momentos tan íntimos y me has acompañado con tanta contención, con tanto amor y compasión que toda la vida te voy a estar agradecida por eso. Gracias, gracias, gracias. Me emociona lo que decís, gracias y ojalá todos podamos vivir un poquito mejor y mi deseo es que encontremos armonía dentro de nosotros y que este espacio sirva a todos los que les llegan las charlas en conexión. Gracias, gracias, gracias. Te quiero. Adiós. 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 Gracias.